La revolución sigue en la calle en cada rincón y el candidato de la patria, Jason Guzmán, efectuó su gira electoral en el municipio Santos Marquinas del Estado de Mérida. El aspirante a la gobernación de Mérida inauguró una sala de informática y telemática beneficiando a unos 300 niños en la escuela Estado Apure, además de que se aprobaron 300 millones para la vialidad, entre otros beneficios que dará la revolución al municipio Santos Marquinas de Mérida. Aquí estamos revisando el tema de la juventud, el deporte, la ampliación del plan Chamba Juvenil, recursos para el deporte venezolano. La semana que viene tendremos un acto de entrega de 1.800 balones, 300 kits deportivos para escuelas, liceos, comunidades, por lo menos 100 financiamientos a escuelas deportivas comunitarias. Vamos a entregar recursos también a las asociaciones deportivas del Estado de Mérida. Nosotros creemos profundamente en que el gobierno de Jason Guzmán en el Estado de Mérida dará mucho en positivo. El candidato de la patria sigue dando la cara al pueblo, gestionando recursos para las comunidades merideñas y llevando el mensaje revolucionario y creador a todos los merideños. Acompañarnos y a su vez hemos hecho un conjunto de anuncios de importancia para el municipio de Santos Marquinas, el inicio de la operación de recuperación, mantenimiento de la vialidad, que se han aprobado 300 millones de bolívares para este municipio, que es la puerta del páramo merideño. Es la primera entrada que tiene Mérida hacia los páramos de los Andes venezolanos. Y bueno, se ha iniciado ese plan de mantenimiento, a su vez la incorporación de los muchachos de chamba juvenil gracias a la intervención de nuestro ministro Pedro Infante. La revolución con Jason Guzmán continuará en las calles de Mérida brindando seguridad y paz ciudadana. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, María en la Escuela.